Por eso digo yo, están pagando los años y necesito hacer algo. ¡Espérame! Y me pela la condenada porque está tragando. ¡Espérame! Y aquí dejé el material porque como van a quitar toda esta carpeta, entonces para que no hagan doble movimiento, pues de una vez se las dejé ahí. Miren, comadre, está pero recochina la carpeta. Esto es lo único limpio que hay. Todo eso está sucio. ¡Horrible! ¿Se recuerdan que ya he venido a dejar dos entregas aquí? Pues este es otro apartamento que van a hacer. Creo que están remodelando todos y nos están dando el trabajo a nosotros. Como les gusta cómo va a hacer el trabajo al boyfriend, que deja pero bien detalladito todo, todo, todo. Por eso le siguen dando el trabajo a él. Les dicen que le van a mandar a otros instaladores y dicen que no, que quiere que venga el boyfriend. Y pues el boyfriend es el que se lo está echando ahora sí, estos trabajos, este trabajo de estos apartamentos. Pero pues bueno, vámonos ya. Yo no sé la verdad ni qué andamos haciendo aquí. Nada más andamos de menta, perdiendo el tiempo si no vamos a comprar nada. Andamos aquí en Nordstrom. ¿Nordstrom? Bueno, que sea, venimos a matar el tiempo. Pues ya, hice mi trabajo, lo que tenía que hacer. Pues me vine eche una vuelta con la sisa. Ahí anda, jodiendo ya los zapatos para niños. Que quiere llevar unos zapatos a su niño. Nada más andamos mirando, a ver qué, a ver qué hay de bueno. No, no, no hay buenos zapatos. Zapatos sí hay, lo que no hay dinero. Estos están, están weird. Y estos están en 30 dólares. No, thank you. Yo le traigo ganas a unos zapatos, unas zapatillas plateadas. Pero que sean completamente cerradas. Estas botas están en 33. Uy, son bien incómodas. ¿Cómo ven? No, ¿verdad? Ok. Estas están en 33. Estas están con la mejor, más bonitas. También son de lluvia. A ver, son de 10, no más. Todo el hueco que me queda ahí. El hueco que me queda ahí, ¿de dónde? El hueco que me queda ahí, mira. Pero no puedo ni doblar el pie. Mira, esto sí no se dobla, mira. Ya ves que Heidi dice que no, que no debo de doblar eso, mira. El empeine aquí. No puedo ni doblarlo. 30, 33 dólares. Uy. Ok, ya estás, ya estás otra vez diciendo que encontraste unos zapatitos para yo, Celine. Una de esas, la que le hace falta. Yo no tenía penes para comer. Tal vez no se me sobraba, pero no está muy caro. Están en 30 y tantos. Quería yo ver si había unos de 20 y tantos. No hay nada bueno. Vamos. Ay, comadre. Aquí estoy con Bela. Estamos solitas las dos. ¿Verdad, Bela? Hoy me siento de esos días que te agarra el sentimiento y la nostalgia. Y simplemente no sabes por qué. Así me he sentido... ¿Antier? ¿Antier, creo? Ay, pero no me arañes. Creo que fue antier o ayer. Fue antier. Oh, man. Me pegaste con tus orejas, burra. Como les decía, así me sentía antier. Ayer le estaba contando a la CIS. Que me sentía así. Y solamente quería agarrar el carro. Ir a buscar a mis sobrinas. Y no sé, llevarlas a comer una nieve. Y no sé por qué. Quería ir a jugar con la Jocelyn. La mini Frida Kahlo, le digo. Y este... Pero al último pues no fui. Porque digo, no vayan a pensar que a lo mejor algo me pasa. O no sé. Pero simplemente me sentía así, no sé. Y ahorita también, pues... Ayer estuve normal. Y ahorita también me siento de esos días donde, no sé, te agarra la nostalgia. Pero no sabes ni por qué, ni por qué, ni por qué. Ese ratito pues ya vieron que fui a hacer un delivery. Que fui a deliberar un material. Y ya de ahí le hablé a la CIS. Fuimos a comprar un smoothie. Le invité un smoothie. Y fuimos al mall. Andaba buscando... No sé. Andaba buscando unos lentes. Y pues no encontramos nada. Y nos regresamos. Y ya me vine a la casa. Dije yo, a ver qué hago ahorita. Y prendí la tele, comadre. No les miento. Miren. Ahí está la tele prendida. Lleva. No les voy a mentir. Ay. La prendí a las 2 de la tarde. Son 3.41. Ahí está. No sé, dije, voy a ver televisión. Pero ya después... ¿Cómo que digo para qué? Y pues a la mera hora, no sé. No me dieron ganas de ver la televisión. Y así se quedó prendida. Y nada más me la he... Y nada más me la he estado pasando. Piense, piense, piense. Yo sé. Yo les he dicho que con pensar no resolvemos nada. Pero como que... ¿Cómo les diré? Como que me pongo a meditar. Ah. Las voy a poner aquí. Para no estarlas moviendo. ¡Bela! ¡No! Quítate de aquí. Como les... Ay. Déjenme. Levanto el chongo. Como les digo nada más. Me pongo a meditar. A... 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 Mejor las voy a agarrar. Me pongo a pensar, ok. ¿Qué estás haciendo, Grisel? ¿Qué... ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué te pasa? O sea... Y no decir en el... El que no haga nada con mi vida. Sino que... Mis metas. Mis metas. Para... Para que me entiendan. Les estoy hablando de mis metas, comadre. Yo estudié belleza. Belleza. Oh my God. ¿Qué estoy diciendo? Yo estudié... Como ya les he comentado en alguno de mis videos. Yo estudié... Maquillaje. Makeup artist. Lo que es para ser maquillista. Yo estudié... Lo de las cejas. Yo estudié pestañas. Y no hago nada. No hago nada. Ay, quiero llorar. Son por mis días. Yo sé que son por mis días, comadre. Sientes a veces eso... Es que a veces tienes simplemente ese sentimiento de que sientes que... Que nada más das vuelta. Yo sé que mi mamá a lo mejor va a ver este video. Y pues me va a regañar. Y me va a decir... Es que ya te lo he dicho, hija. Pero a veces uno necesita como que sacar... Eso que traes adentro. Como que expresarlo para que... Ahora sí, soltarlo. Y pues de eso se lo estoy diciendo a ustedes. A lo mejor así ya me sienta mejor. Me gustaría poner un negocito que tenga que ver con eso. Estudiar... Estudiar estetición. De cosas que tengan que ver con la cara. Con la belleza de la mujer. Me encantaría estudiarlo. Pero no sé si vaya a poder. Porque necesito tener bien el inglés. Y yo siento que en el inglés no estoy bien. Sí lo entiendo mucho. Lo hablo dos que tres. Les podría decir que lo hablo a lo mejor un cuarenta, un treinta. Pero lo entiendo un cincuenta, un sesenta. Y yo lo quiero... Yo soy de esas personas que o hago todo bien o no hago nada. Como que me limito. ¿Te aplacas o te aplacas? Mugre fea. Es que miren, trae un pinche huyerio aquí. Miren, miren, miren. ¿Saben por qué comadre le escondí el pinche hueso? Y mira, aquí está de cabrona. Ya lo lió y está jode y jode. Porque aquí está escondido el hueso. Pero no se lo voy a dar porque se lo juro que... Ay, me trae todo el bendito día así. Pues como les decía, comadres, este... Es como que me limito, me limito. Y me lo ha dicho el boy... Me lo ha dicho el boyfriend, me lo ha dicho mi mamá. Que yo tengo buenas oportunidades, que a mí se me dan las cosas, que yo soy inteligente, que yo puedo hacer las cosas. Pero como que yo a la vez no creo en mí misma. Eso que lo que... Como que eso siento que me hace falta creer en mí. Y no decir que no creo, que no soy capaz. Me siento capaz de hacer las cosas. Cuando me lo propongo, digo, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y lo hago, y lo hago. Y yo sé que lo hago y puedo hacerlo. Me pongo ese reto. Pero a veces me gana el miedo. Como el miedo al fracaso. Y eso es una de las cosas que a veces no me deja avanzar. Fracasar y que me digan, te quedaste, no pudiste, fracasaste. Ahí está, fracasaste. Y como que tengo miedo a ese fracaso. Y se los juro que he escuchado muchas, muchos, muchos, muchos videos de meditación. Donde es mejor arriesgarse que seguir quedando fracasada. Y me lo propongo yo, pero a veces como que me vuelve a tomar ese miedo. Y como que me deja limitada otra vez. No sabes inglés, no sabes inglés, no sabes inglés. Y se los juro, comadre. Me quiero proponer muchas cosas, muchas cosas. Quiero empezar de cero y quiero hacer las cosas bien. Yo sé que con la ayuda de Dios... Lo voy a hacer. Siempre agradeciéndole a Él por todo, lo voy a hacer. Mi más grande miedo es llegar a viejo. Llegar a viejita. Y no tener un techo para mí, para mis hijos. Ese es mi más grande miedo, comadre. Que tenga que vivir luego de arrimada en la casa de mis hijos. Ese es el miedo más grande que tengo. Por eso digo yo, están pasando los años y necesito hacer algo. Ay, pero este vlog no es para ponerlas a ustedes a tristear. O sea, yo sé que las cosas se pueden hacer siempre y cuando uno se sacrifique, uno se esfuerce. Y eso es lo que voy a hacer. Esforzarme más. Trataré a hacer las cosas bien. La única manera de no llegar a hacer todo eso es el día que nos muéramos. Entonces sí, ahí ya no vamos a poder hacer nada. Hasta ahí va a llegar tu límite. Pero mientras, mientras que nuestro Padre Celestial nos regale todos los días, nos dé la bendición de levantarnos todos los días. Ya eso es más que ganancia, comadres. Y eso siempre lo he dicho. El despertar cada día es estar agradecida con Dios y decir hoy estoy viva y agradecérselo a Dios y decir pa'lante, pa'lante. Pero yo a veces siento que llega el día y ese día no hice nada, como que no lo aproveché en nada. Y esa es la frustración que a veces me da, que no hice nada. Que no aproveché el día en hacer cosas buenas, no sé, obras buenas o hacer cosas útiles. Y cuando no hago, siento que no hago cosas útiles en un día, me siento mal. Hoy fui a ayudar a deliberar y pues me sentí que hice algo, hoy bueno, algo productivo. Pero también me pongo a pensar en mí, qué quiero para mí, qué quiero. Ya encontré el otro hueso. Esta vela. Solamente quería desahogarme con ustedes, comadre. Eso es todo. ¡Espérame! ¡Bela! ¡Ey! ¿A dónde? ¡Espérate! Voy a sacar a pasear a Bela, comadre. ¡Bela, espérame! ¡Espérame! ¡Bela! ¡Viene un carro! ¡No! ¡Stop! ¡Espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí! ¡Vente! ¿Para dónde ibas? ¡Ay, ya! Ya se alocó. Le iba a traer amarrada. ¡Ey! ¿A dónde? ¿Te esperas? ¿O qué onda contigo? Tengo que ir checando a Bela porque está peor que un bebé. Se aloca, corre para allá, corre para acá. Como les decía, comadres. ¡Vente por acá! ¡Por acá! Este, voy a tirar esta basura. Y así de una vez sacó a Bela caminar un ratito para que haga sus necesidades. Anda feliz ella. Ella anda feliz. Espérenme, déjenme y les doy la cara. Aunque no ando arreglada, ¿verdad? Pero pues... Pero pues para espantarles un ratito. ¡Bela! ¿Dónde vas, mugrosa? ¿No te puedes esperar? ¡Hija de la chingada! Ella va, corre y corre. ¡Bela! Te voy a chingar, ¿eh? Te voy a dar con la chancla. ¡Cancla! ¿Eh? Ya ves. Palo y chancla. ¡Mira! Te voy a chingar, ¿eh? Trae la corredera. Este... Me estoy riendo, comadre, porque... Le... Como está corriendo airecito, te dije, pues voy a traer la cámara. Pues voy a traer la cámara. Pues voy a sacar la cámara y se va a oír el ruido del aire. Entonces lo que hice yo del peluchito que tiene vela, corté un pedacito de... Corté un pedacito de... De tela. Y como es peludita, pues le pegué a la cámara el peluche. Entonces se ve... Se ve como si trajeron un mogote de pelos. Ya tiene pelo la cámara. ¡Vente! ¡Córrele! 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 No, hombre, ¿a dónde me gana vela? Ya va adelante. Y pues espero que se escuche bien el audio. Que no se escuche tanto el aire. Se bajó la temperatura bien feo. ¡Ah, men! Estaba tan calientito ayer. Estaba a 62. Y se bajó a 40. ¡Vela! Lo que me gusta de estos apartamentos es que tiene mucho pasto verde. Y eso hace que le dé buena vista. ¡Ey, Vela! No te vayas. Viene un carro. Espérame. No, 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 no. ¡Stop! ¡Vela! Ay, ¿qué les digo? ¡Ay! Vela, te voy a chingar, ¿eh? Ahorita que tienes la basura. La voy a traer a raya, van a ver. Porque voy a agarrar un palo. Y con eso me tiene miedo. ¿A dónde vas? ¡Espérate! Voy a esperar que se vaya el carro que está ahí. Que va a tirar basura. Porque si me subo ahorita, Vela capaz le ladra. Miren, miren. Mira dónde anda la mugrosa. ¡Ey, Vela! ¡Vela! ¡Para acá! A ver, espérame. Dejenme tiros a esta basura. Yo y Vela estamos tomando un break como a la vez. Y estamos tomando un pequeño refrigerio. Después de haber jugado un buen rato. ¿Verdad, Vela? Y me pela la condenada lo que está tragando. Hasta saco sus cookies también. Ya vamos a meternos, Vela. Está frío. Está frío aquí afuera. Ya, vamos a meternos. Vámonos. Vámonos para adentro. Vente. Comadre. Este. Iba a ser... Iba a ser no. Voy a hacer agua de piña. Ay, Dios mío. Yo cada vez me estoy viendo más floja. Más floja. Porque iba a pelar esta piña y hasta le había quitado la corona. Todas somos una piña. Con corona arriba. Este. Pero dije yo, ay, pelar la piña. Cortarla. Licuarla. Y se me prendió el foco. Tenía una lata de piña. Me ahorré la pelada Y sabe igual comadres, sabe igual Así que ya saben, si no quieren gastar en piña natural Solamente compren piña enlatada Y hacen su agua fresca natural de piña Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían Esa agua es la que le voy a dar al boyfriend Y me creerán que ni se da cuenta él Él no se da cuenta Él mientras sea agua natural, o sea, de fruta natural No de polvo Él está feliz con su agua natural Así que vamos a licuarla Miren, se habla hasta espumosita Ahora vamos a enjuagar el vaso Y lo vaciamos nuevamente Comadres, ¿se acuerdan que les dije que la cámara ya era adulto? Pues miren Ya le salió bigote, ¿cómo ven? La cámara ya tiene su bigotito Miren Miren el bigotito Cute, cute Hasta me tapa cuando quiero verme aquí Ya no me dejan ver sus pelos Hasta yo me los puedo poner, miren Me paso de lanza con esto Ay, no, yo y mis ocurrencias Yo y mis ocurrencias Bueno, déjenme y sigo editando aquí Ay, Dios mío Vela, ya está el pie Ya, miren Ya, está metiéndose aquí A ver a qué hora la voy a subir Vete a la chingada, Vela Ya no te subo ¿Qué quieres, mugrosa? Déjame en paz Ya llegó tu padre Lárgate para allá Chingado, déjame respirar Déjame respirar Ay, iré, iré Ay, no Vela, me está jodiendo Comadre, Vela me jodé todo el tiempo Ahora no sé cuál es el amor que me tiene Hija de su mauser Quítate de aquí, mugrosa Vela Ay, comadre, ya me andaba quitando Vela, ejé tu chingado Vela, stop Vela, cálmate ya Ay, ya se fue la pinche loca de Vela Joder, es que les iba a decir Mira, huyes Miren, son las 11 11, 16 Últimamente he estado editando los videos Ya un poquito tarde Ya es tardecito, comadre Se los juro que estaba editando dos videos No, dos videos no El video del miércoles Y solo grabé en el carro No me había dado cuenta Este No sé por qué ¿Qué pasó? No me acuerdo Pero Ayer también El de jueves también creo que dejé el vlog a media Y ahorita casi lo estaba dejando otra vez igual a medias Porque Como uso el SIM card Se la saco y la conecto a la computadora Para transferir todos los videos Entonces ahorita ya me estaba sentando en el sillón Ya, dije Me voy a poner con el teléfono A terminar de editar el video Para subírselos Y dije yo ¡Oh, me da! Me voy a quedar igual que el miércoles y jueves A mitad de video Sin despedirme a las comadres Este Y ya es tarde, dije Y se me va a pasar Pero sí, comadres Este Ahora sí, mil disculpas por estos dos videos cortitos Que los dejé a media Este Pero pues El chiste es que les publique Aunque sea algo, algo, algo bueno ¡Oh, me da! Ahí está Este Otra cosa Ya ven que ese ratito me sentía Un poquito como Achicopalada Pues Son achaques Ya saben de las hormonas Pero este Lo que he visto últimamente Que Cada que me siento así No me tiro a la cama Como a sentirme triste O eso Sí me quedo un ratito Pero meditando Pero ya de ahí mejor me levanto Y lo que hago yo ¿Cómo les explico? Saco como Saca Saco eso Que tengo aquí adentro Lo saco Haciendo Que hacer Y eso es como Terapia Así lo he sentido Me pongo a limpiar bien Así como Hasta con cloro Y como que me empiezo A relajar A relajar Y se me pasa Así que Ese es el consejito Que te doy yo Si tú te sientes Como triste O Que algo te pasa Ponte a hacer algo Ponte No sé A acomodar tu closet Ponte a limpiar el baño Este A limpiar bien la cocina O a levantar bien el Cuarto La recámara Pero vas a ver Que es como Terapia Eso es lo que he estado Viendo últimamente Ya casi llevo como Tres semanas Haciendo eso Un mes Y me ha funcionado Y otra pues Un punto a mi favor Porque pues Así tengo la casa Más limpia Aquí está La pinche chismosa De vela Otra vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene a joderme Ahí viene a joderme Y yo ando Ya con esto así Porque ya me lo desabo Abroché Desabroché De atrás Y digo yo no Voy a andar ahí Con el chicharrón De fuera Sin despedirme de ustedes Pero bueno Comadre está aquí Yo voy a dejar este vlog Ok Nos vemos Primeramente Dios En otro Nuevo video Se me cuidan Diosita me los bendiga Y les mando Un besote Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!